No, 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 no Cada día vecino, vecino, cada día me llore mejor Y no paran de venir a pedirme canciones Canciones como el compás que nos comunica Vaya tarde y vamos desde las dos y media Sin parar Dos seguidos, canciones, música, canciones, música Me había vuelto de repente Una alegría y una tristeza Que se vio cuando marchaba Aquella noche llena de estrellas Si la vida me concede El deseo que yo quiera Y no hay tantos jubilados, ¿eh? Hay gente muy joven también Y acaban de estar unos chavales de mil y tantos años Llorando Rindarán por los amigos que perdió sin darse cuenta Riendo Volverán a cantar con ellos Al compás y caminar ¡Arriba! Cada día me llora el mejor 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 ¡Gracias!